Bueno, el placer de arrancar esta mateada nada más y nada menos que con Guillermo Franchella. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola a todos. Bueno, te voy a dar un mate amargo. Vamos, todavía. No soy sos matero, tenés el termo acá bajo el brazo, pero tomo mate. Bueno, genial. Y trajemos unos criollitos bien de Córdoba para acompañarlos. Esto, te imaginas, me tiro de paloma, pero tengo que hacer la nota, me va a quedar un pollo acá, pero me vuelvo loco con esas cosas. ¿Cómo surgió la posibilidad o tus ganas de ser director de esta obra en particular? Yo había dirigido La Cena de los Tontos junto con Adrián Suárez, pero había actuado a la vez y nunca me relajaba como a mí me hubiera gustado relajando. Y vi la película italiana Perfectos Desconocidos de Paolo Genovese y me fascinó. Y me pareció muy, muy teatral. La adapté, yo nunca había escrito así como una adaptación, pero me entusiasmé, tenía muchas cosas en la cabeza para llevar a cabo eso. Lo pude llevar y quedó como lo soñé. Hace dos años que estamos en Cartel en Buenos Aires y en agosto empezamos la gira. Es una comedia que habla muy de este momento actual, de lo que es la tecnología, de cómo están desapareciendo ciertos momentos privados de uno, donde te tienes que desnudar ante los demás, ya nunca más nos miramos a los ojos como ahora. Yo siento que la tecnología muchas veces sumó, pero muchas veces restó también. ¿Y cómo elegiste vos cada uno de los actores? Había un tema heterogéneo de edad, de estética y fundamentalmente de que hayan transitado el género. Todos ellos son muy talentosos. El otro día vos fuiste tendencia en Twitter de una cuenta que no es la tuya. ¿Cómo es eso, Guillermo? Sabés que lo denuncié mil veces y no hay manera. No sé, es una cosa que uno está atrapado, alguien toma tu nombre, contesta, responde, opina y no sos vos. No comulgo en lo más mínimo con las redes. Te imaginas, tengo hijos, amigos, familia, actores que trabajo y que tienen redes y yo sé los beneficios de las mismas para difundir un trabajo, para comunicar algo que estás haciendo. A mí me parece maravilloso, pero este tema de compartir tu vida con tus seguidores no es para mí. Pero lo más grave aún es que aquella persona que, por ejemplo, se saca una foto, una chica, y capaz que uno, desde la crueldad, desde el anonimato, insulta. Ay, qué fea cola tenés. Y ella le contesta a la que la insultó. El otro día, por dos años consecutivos, en la plataforma Google, salí como el influencer del año. Y sienten las redes. Son una de las personas más influyentes de la Argentina, sienten las redes. Sienten las redes, ¿por qué? Porque ven reportajes, se conectan por los contenidos que yo hago. Por ejemplo, me cuentan productores que hacen audiciones para probarse, para un papel, y influye cuántos seguidores tienen en la cuenta. Y a mí me parece fatal eso. Tengo un Twitter de fantasía para seguir gente que me interesa seguir, porque me gusta su pensamiento, pero no me identifico, no tengo a nadie, es para mí, para poder leer. En una de tus películas, mi obra maestra, cuando arranca esa película, tu personaje dice Buenos Aires, una ciudad donde algo así como todo es espectacular, pero por otro lado es un caos, es como esa combinación perfecta. ¿Qué hay de cierto en tu día a día en Buenos Aires? ¿Cómo ves vos hoy en Buenos Aires? ¿Te gusta vivir acá? ¿Qué haces en tu día a día más allá de trabajar? Yo amo mi país y mi ciudad. Buenos Aires está divina. Si la caminas y la transitás, ha crecido enormemente, han hecho un gran trabajo, un gran trabajo de obras, de puentes, de rutas, de cloacas, de iluminación. Hay una cosa estética maravillosa del Metrobús, muchas, muchas cosas que es en una ciudad de gran nivel. Y a mí sí, me gusta, como decís vos, tiene la belleza empalagosa de París, pero que es un caos. Me acuerdo algo del texto de Arturo Silva. Pero sí, me gusta, viajo mucho, viajo, me gusta viajar y pondero cuando estoy en otros lugares como Europa o Estados Unidos, depende, y veo que sí, que me quedo fascinado con lo que veo y cuando vuelvo hay un contraste, pero al poquito tiempo me sacás Buenos Aires y me cuesta. Racing ganó la Superliga hace unos meses atrás, o sea que ahí veníamos bien y ahora arrancamos más o menos. Cuatro partidos, tres empates, una derrota. Pero sos, digo, el futbolero así que lo vive con esa pasión de hincha. A veces me canso ser así, porque no me gusta, porque me cambia el estado de año, un tarado, un tarado. No puedo creer que me pase eso, pero me pasa, me cambia el estado de año. ¿Qué dicen en tu casa? ¿Qué dicen? Y entran en este viento partido y ya si en el ángulo izquierdo está el resultado, ya ven que está el adverso, dije, guau, qué tardecita nos espera. Me pongo mal, no me tendría que pasar, pero me pasa. Es la pasión. Es la pasión, bueno, como el secreto de sus ojos, ¿no? Tal cual, esa pasión. Un hombre puede cambiar de todo, menos de pasión. Porque había algo en ese alcohólico de lo corporal, del decir, estaba siempre alcoholizado y se buscaba, buscó algo, Campa, lo buscamos juntos, ¿no? De que no sea esos alcohólicos clásicos que se le traba la lengua el hablar o que son los borrachitos, sino que esos alcohólicos que nunca pierden el estilo, que están, los soplás y se caen, pero ellos están estoicos siempre. Nos dio el Oscar esa película, ¿no? Sí, totalmente. Nada más ni nada menos. ¿Esa es tu obra maestra, digamos, tu personaje del que vos a lo mejor te sentís más orgulloso? A mí me gustó muchísimo, me gustó mucho. Pero en general, cuando no me veo, cuando yo hay veces antes de rodar me miro en un espejito. Cuando me miro en un espejo y veo que no soy, dije, no me traigas más el espejo, ¿me explico? De no importarme lo estético, de no importarme nada. Si hoy Pepe Argento pudiera ayornarse a los nuevos tiempos que corren en algunas escenas en las que, viste, que hoy hay como tú una gran sensibilidad, el hombre, la mujer, el feminismo, viste que está como denso el tema, ¿podría cambiar algo Pepe Argento de eso o no? Pepe Argento es querido así, la gente lo acepta así y un almohadonazo a Moni está permitido. No sé si está permitido, pero si me preguntás si Pepe cambiaría, Pepe no cambia. Él está constituido así como persona. Al constituirse, por más que le hablen de cambio de paradigma y todo, yo no creo que él acepte. Si acepta, finge. No lo haría naturalmente. Como que, bueno, ha cambiado, vamos a vivirlo todo de otra manera. Más que tiene esa familia que Dios mío de mi vida. Y ahora con la obra de teatro, contame eso. Están contentos, ¿no? Todos aceptaron. Estamos viendo, estamos viendo porque hay que amalgamar. Pasaron muchos años. Pepe Argento, Bahia, con Telefe, los chicos, Luisana, que se viene de Vancouver para acá. Todos, combinar todos. El deseo está, las ganas están. Es como una despedida al público, como un evento va a ser, un evento muy grande, porque nunca vamos a imaginar que Casados iba a suceder esto. Yo creo que a la gente le gusta mucho, porque yo no he visto que cuando él almohadonaba venía el rechazo. Está viendo televisión tranquilo, ella le baila, le baila, le baila, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y ella arranca y queda aquí, pero nada. Y ella que se tapa la cara, pues se ríe siempre, pero muy divertido. ¿Y fatiga? ¿Qué vamos a hacer con fatiga? ¿Qué no está más? Ya vamos a ver. ¿Hay que buscar otro perro? O lo quiero embalsamado ahí en la sala. ¿Vos sos periodista también? Me recibí. Te recibiste. Claro, cuando terminé mi colegio secundario, estudié en la escuela que era acá la más conocida, el Instituto Grafotécnico, tenía nivel terciario y todo, hice los tres años. ¿Y trabajaste en la revista Gente? Al comienzo sí, me ayudó Alfredo Serra, este gran periodista que era amigo de un tío mío, me hicieron entrar, pero nada, me tomaron los meses de verano. ¿Qué pasó? ¿Te rajaron de ese trabajo? Sí, a los dos meses, pero sí, 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 yo ya me rajaron. Y hoy me dicen, te salvamos la vida, ¿no? Y después, las cosas de la vida, fui tapa de gente y fue un placer. Bueno, con el último mate tenés que ponerle un puntaje a esta mateada. Divino, riquísimo, muy rico, porque a veces el mate está bien cebado, pero muy caliente, que la boca, la lengua, que ya no te dan ganas de seguir tomando y esto está perfecto. Bueno, gracias Guillo por decirnos. Y ahora le voy a clavar alguno de estos. Muchas gracias. Un placer. Gracias.